¿Cómo andan los amigos de La Cocina de Ques Manoy? Tengo una receta que está espectacular y es una calabaza rellena de queso. Mirá. Tomamos un zapallo y le hacemos un corte a lo largo, como para sacar una capa. Con una cuchara grande vamos a quitarle las semillas. Ya cuando tenemos nuestro zapallo ahuecado, comenzaremos a rellenarlo. Para ello, utilizaremos una gran variedad de quesos. Y claro, son de la Casa del Queso. Comprás por internet la mayor variedad de quesos del mercado a precios increíbles. Vamos a comenzar a rellenar. Primero, con queso emmental. Le agregamos también queso colonia. Además, le incorporamos queso gruyere. Vamos a agregarle dos dientes de ajo y un poquitito de queso roquefort. Al zapallo tenemos que forrarlo con papel aluminio. Lo envolvemos bien y lo llevamos al horno 180 grados, previamente precalentado, durante una hora a una hora y cuarto. Cumplido este tiempo, lo retiramos, abrimos el papel aluminio y así te tiene que quedar. Es una delicia. A mí personalmente me encanta mezclar el zapallo y el queso. Lo condimento incluso con aceite de oliva y escamas de sal. Queda impresionante. Te espero con más recetas en la cocina de Guesman. Chau.